a la declaración que dio, hemos tenido acceso a la declaración de Nicola Emilio Porchela Solimano. Aquí él dice en una de sus declaraciones cuando le preguntan que si recuerda qué actividades realizó la noche el veinticinco de enero del dos mil diecinueve, así como durante la madrugada y parte del día veintiséis del mismo año y mes en compañía de quién o quiénes estuvo y dónde permaneció. Y él cuenta cómo recogió a sus amigas que en el camino pararon en un grifo, etcétera, pero lo que más me llama la atención es esto. Dice que siendo a las tres de la mañana, la señorita Poli Ávila dice que se siente mal llamando a su ex, el señor André Castañeda, para que la recoja, retirándose con un grupo de personas a las cuatro de la mañana para encontrarse con su ex enamorado André Castañeda y después de cerciorarnos qué es lo que le había pasado en cuanto a lo que Poli había dicho, que le habían puesto droga en un trago y como no había pasado nada, continuamos con la fiesta y a las once de la mañana aproximadamente me voy a dormir, levantándome a las siete y ocho sin encontrar ya personas en la casa. Él cuenta en este testimonio ante la fiscalía, Nicola Porchela, como un hecho sin importancia, como que si no hubiera habido todo un altercado, todo tremendo chongazo aquella madrugada, como nos ha descrito Poli en reiteradas oportunidades, como lo ha hecho Claudia Mesa y como lo hemos leído en diversos chats que este grupo de amigos tenía, donde todos hablaban de lo que había pasado esa noche. Al parecer Nicola Porchela no sé si no estaba en esa reunión o estaba en otra reunión o en qué estado estaba, que no podía darse cuenta de lo que pasaba, que dice eso a la fiscalía. De lo más normal, que Poli se retiró a las cuatro de la mañana para encontrarse con su ex novio André Castañeda y que ella había dicho que le habían puesto droga en su trago, pero como no había pasado nada, continuamos con la fiesta. Esa es su declaratoria ante el fiscal, sin embargo, cuando le ponen una cámara delante, cuando está delante de un programa de televisión, se suelta, habla, da detalles, él dice, no, que yo no vi, que yo la quise ayudar, que ella no quiso que la ayudara, que no sé cuánto, toda la suerte de explicaciones, pero sin embargo, frente a la autoridad no lo hace. ¿Por qué el señor Porchela hace eso? Esto, señor Porchela, no es un juicio mediático, el público no es juez, no es fiscal, los periodistas no somos fiscales ni jueces tampoco. A quien tiene que responderle con la verdad, lo más detallado posible, siendo honesto y transparente, es ante las autoridades. No faltarles el respeto de esta manera. Pero sigamos con lo que contestó. Dice, diga, precise si es cierto que usted era la persona encargada de entregar los shops de Jägger, huipino y whisky a las personas de sexo femenino que participaron en la reunión del 26 de enero. ¿Cuál es su respuesta? De lo más escueta. Que no. Mira, acá está. Enfócalo. Que no. Que no. Que no. Así de simple. Que no. Dice, pero nosotros tenemos, ¿no? La versión de Claudia y Poli sobre el Jägger. Menciona que el señor Nicola Porchela en compañía de Bruno Pisano estaban exigiendo de una en una para que tomen el shot de Jägger y no aceptando un no como respuesta. Sí. O sea, ellos llegaban con su con su jarra y su vaso y le decían a las chicas que tienen que tomarlo. Era como una exigencia. Sí, pero o sea, obviamente nadie se imaginaba de que el Jägger tenía algo, alguna sustancia. Cuando Nicola nos viene a dar el trago, Nicola ya tenía los shots en la mano. Bueno, evidentemente algo raro hubo y toda la gente que estuvo en esa fiesta lo sabe. Es obvio, las pruebas, los mensajes, las llamadas, los audios lo demuestran. Clarísimo. Hay que refrescarle la memoria con esos audios, con estas declaraciones de Poli Ávila y de Claudia Mesa que estuvieron en esa fiesta. Sin embargo, cuando le pregunta la autoridad a él, que precise si era cierto que usted era la persona en cara, no, que no. Y punto, ni un detalle más, que no. Él le tiene más respeto a un reportero de un programa de televisión donde se esplaya, cuenta, habla, sobre todo cuando no le repreguntan, y dice y cuenta detalles, pero cuando la autoridad le pregunta, dice que no. Pasemos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, pero como hemos visto, tanto Poli como Claudia señalan que él tenía los shots y las perseguía para obligarlas a tocar. Y acá dice, precise si es cierto que usted fue la persona quien insistía de algún modo para que Claudia Mesa Rosas y Paula Rocio Ávila consuman whisky y Jägger respectivamente. ¿Y saben lo que contesta él? En ningún momento le di whisky y el Jägger fue un juego que hicimos todos en la casa y que la señorita Paula Ávila lo corrobó en un programa de televisión El Valor de la Verdad en donde indicó que ella me correteaba para darme de tomar. ¿Cómo has malentendido las cosas? ¿Qué manera de malinterpretar todo? Porque ellas acaban de decir que él era el que insistía en darles de tomar a las chicas el Jägger. Y luego cuando Poli dice que se da cuenta, porque eso lo recuerdo perfectamente, cuando Poli dice que se da cuenta que Nicola no estaba tomando, agarra un shot y comienza a perseguirlo para darle el shot, para que también el tome. Pero en ningún momento estas dos chicas o algunas en los chats, las otras asistentes en los chats han dicho, señalado, que esto era parte de un juego. Supongo que para él sería un juego, pero no para las personas que lo están acusando de haberlas dopado sin su consentimiento, de haberlas dopado él o alguna otra persona, pero el que le daba los shots era él, es lo que han señalado, lo señalan a él directamente, no señalan a fulano, mengan, sino a él. Nosotros tenemos esas declaraciones, la de Poli ya salió. Así es, así que, y en el valor de la verdad ella dice eso, pero no hay que confundir, ella dice, claro, porque él no tomaba, ella lo comenzó a perseguir para que también tome. Ahora, dice, preguntado, si vio síntomas de síntomas o digamos gestos en otras personas de haber sido drogadas, tales como las pupilas delatadas, resequedad en los labios y otras actitudes extrañas puestas de manifiesto por dichas féminas. ¿Qué dijo él? ¿Qué responde a la autoridad? No me pude percatar. No se percató. Él dice que no se pudo percatar. Ah, no, toda la fiesta se percató menos él. Poli y Claudia lo han dicho acá en sus testimonios y lo han dicho ante las autoridades. Sin embargo, por ejemplo, otra de las concurrentes, Daniela Arroyo, también le dice a Poli, ¿qué pasó? Quería saber cómo estabas. Dice, sí, estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Me preocupo demasiado. Y le dice ahí que ella también se sintió drogada. ¿Puede pasar el otro? Ahí, ahí es donde le dice tu mandíbula, le dice Poli, tu mandíbula, porque todos han hablado de que la mandíbula ella se la movía de una forma tan desproporcionada que dicen que era indicador de que estaba drogada con esta droga M. Así que ahí hablan. Dice, porque una de ellas que ya no está en la casa, le dije, nos drogaron porque el Jager estaba en la jarra y me dijo que no está, que el pico se rompió. Y yo que acabo de ver la botella del Jager está intacta. Esto fue casi al día siguiente que pasó la fiesta. Se hablan entre Poli, que ya estaba fuera de la casa, y Daniela, que todavía se había quedado ahí. Entonces dice, pero a todas, no solo tú y yo, habían las demás, también estaban así. Si igual estamos bien. No puedo creer, dice la chama Alexandra, en otro chat, le dice a Poli, no puedo creer que alguien haga así, algo así, de verdad. Y tú tenías la mandíbula como la chica de azul. Yo no te vi, pero no sé, luego te pusiste así. Ella estaba horrible y actuaba normal. La boca la tenía mal. Se iba a morder la oreja. Y Nicola tenía miedo, dice la chama, la amiguísima de Nicola. Le dije que se quedara tranquilo y le quité el cel y borré las historias. Subió todas las historias con nosotros y conmigo y contigo. Ahí está la chama, su escudera, cuidándole la espalda, diciéndole que las tomas de la fiesta que había publicado en Instagram, las historias de Instagram, Nicola Porchela, pues ella las borró para proteger a su amigo y protegerse ellos. Ahí está. ¿Qué más quieren? ¿Qué más pruebas? El único que dice, no me pude percatar, es Nicola Porchela. Es que él estaba en una fiesta infantil, pues. Él estaba con globos, con serpentinas, con gelatina, arroz con leche, mazamorra, comiendo pastelitos. Sí, claro. Y los demás estaban en un juergón, tamaño juergón, que terminó en este escandaloso hecho, con acusaciones de violación. Con acusaciones de violación. Terrible. Entonces, no quieran, pues, desconocer ni quitar la importancia a un hecho que realmente es ya de por sí indignante. Así y todo. Otra pregunta, porque me voy a saltear, porque a todas contesta. Acá, por ejemplo, le dicen, ¿tiene conocimiento que la persona de Claudia Fiorella se habría encontrado en la habitación con Jorge Faruk Guillén Yadalá? Desconozco. Que si usted tiene conocimiento que encontrándose en estado de semiconciencia, la persona de Claudia Mesa fue de, fue víctima del delito contra la libertad sexual de parte de Faruk Guillén Yadalá, no tengo conocimiento. No, él no sabe nada. La mayoría de preguntas, preguntado, en algún momento tuvo conocimiento de quién o quiénes pudieran haber mezclado el licor Jager con alguna sustancia tóxica? No. Eh, tiene conocimiento que Bruno Pisano, que le habría manifestado y aceptado a Claudia, según versión del antes mencionada, que efectivamente la bebida ingerida, hemos mezclado una sustancia denominada M. ¿Qué dice él? No. Preguntado, ¿puede usted presucitar qué sustancia denominada M se refería a Bruno Pisano? No. Esa es su respuesta. Nada sabe, nada sabe, sin embargo, se desplaya, se sienta en los programas, se para en los programas una hora y dice y explica, intenta negar lo evidente, pero lo que es peor ante las autoridades. Dice, si tiene conocimiento que alguno de los presentes de la reunión llevada a cabo el veintiséis de enero del dos mil diecinueve, se hayan consumido algún tipo de droga y o alucinógenos. No tengo conocimiento. No tengo conocimiento. ¿Y qué es lo que acabamos de ver de su amiga a la chama? ¿Qué es la chica con la mandíbula hasta el piso? ¿Qué es lo que dice ella? ¿Qué es lo que dice Daniela Arroyo, otra de su grupo, de sus amiguísimas? ¿Qué es lo que dicen en sus chats? Entonces, Poli estaba loca. Poli, ¿qué? ¿Quiere plata? ¿Es una angurrienta? ¿Se muere de hambre y necesita que le paguen en el valor de la verdad y que por eso miente, por eso expone su intimidad? ¿Y Claudia Mesa? ¿Cuál es el pretexto de Claudia Mesa para que salga con toda la vergüenza del mundo? Arriesgándose a que le quiten su corona, arriesgándose que en un país de machos la iban a señalar y decirle, ay, pero si tú eres una mis, si tienes que comportarte de tal o cual manera, ¿qué hacías en esa fiesta con esa gente? Exponiéndose a eso, hizo su denuncia, con vergüenza, con mucha vergüenza. Y ahora el señor dice, no sabe nada. Y acá hay otra cosa, dice, ¿puede usted presentar elementos probatorios, llámese videos, tomas fotográficas que permitan inferir sobre el normal desarrollo de la reunión llevada al cabo 26 de enero? Dice, sí, cuento con ellos, pero oportunamente los voy a presentar a la autoridad competente. O sea, ¿con quién está hablando? Con un NN, con desconocidos, está hablando con su vecino, con cualquiera, está hablando ahí con la autoridad competente. Y dice que tiene videos, audios y pruebas que lo va a presentar a la autoridad competente. ¿A cuál? Es que Nicola Porchela tiene alguna otra autoridad que esté a su nivel y que estas personas que le han tomado el testimonio no están a su altura. Qué pena realmente, qué pena. Después dice, ¿puede usted señalar qué razones pudieron haber tenido las personas de Paula Ávila y Claudia Mesa para señalar que en esa reunión fueron víctimas de drogadicción y posibles actos contra la libertad sexual? No tengo idea. A la autoridad competente le dice que no tiene idea, pero a los periodistas le dice que una es angurrienta y que la otra lo hace porque es figurete y porque quiere ser parte de un reality. Qué lindo. Y a la autoridad, no tengo idea, es así totalmente, no sé, desconozco mayormente. Qué terrible. En día de Nicola, ¿saben lo que dice sobre el lugar, este, esta casita? Vamos a escuchar, porque como ustedes han visto a través del dron, para eso sirve la tecnología. ¿Cómo quería tener un dron cuando yo estaba en el noticiero de Latina? Envidiada América que siempre tenía sus drones y nos mostraba todo el panorama completo. Ahora tengo la suerte que estoy en ATV, que tenemos un dron que hemos utilizado para estos fines esclarecedores. Realmente hubiera... Ay, qué lindo. La vida me da sorpresa, sorpresa sea la vida. Bueno, ¿qué es lo que dijo Nicola Porchela en día de...? Ojo, esa casa no está alejada de un montón de gente. En esa casa hay una casa a 30 pasos, hay gente en esa casa, es un condominio, hay seguridades en el condominio, hay este, una casa, una casa atrás, que también estaba con gente. ¿Escucharon? Hay vecinos en ese condominio, hay gente ahí, hay una casa atrás que también tiene gente. ¿Dónde está la casa atrás que tiene gente? ¿Dónde? Seguridades, dice, no había nadie ahí. A ver, vecinos, ¿dónde están los vecinos? Esa es la maravilla de la tecnología. ¿Y saben qué? Eso es cuando alguien miente, cuando alguien tiene la facilidad de decir, de hablar mentiras, de ser deshonesto, nada transparente, ahí está, la verdad está ahí. Solamente había que buscarla, miren, había que ir y ver, había que ir y mirar. No había nada. Al costado hay una casa deshabitada. Miren, esa piscina, ¿usted cree que tiene materiales de construcción alguien puede hacer una parrillada? Están construyéndola recién. Ah, están los obreros, ah, los obreros, los obreros que deben estar en el día construyendo esa casa, pero no se quedan en la noche, supongo. Pero, ¿cuándo estará? Y atrás, ella dice, y atrás, los vecinos de atrás. ¿De dónde? ¿Cuál? A ver, señálame, por chela, por el amor de Dios, dime, ¿dónde está la casa de atrás? ¿Dónde están los vecinos? Ahora sí te puedo decir, mentiroso, tú eres el real mentiroso, y además, por ser mentiroso ante la autoridad, ahí creo que hay algún delito, yo no soy abogada, pero es un delito, ¿no? Cuando uno miente ante la autoridad, cuando uno miente así, porque acá no da mayores detalles, pero cuando lo entrevista, él suelta todo. Lo primero que se le viene a la cabeza con tal de defenderse. A ver, pues, ahora que me diga dónde están los vecinos. Ay, quiero escuchar otra vez esa parte. Quiero escuchar otra vez para que las autoridades a las que él tanto subestima lo escuchen. Quiero, quiero, quiero que, quiero que escuchen esa parte donde él dice que están sus vecinos, ¿ya? Por favor, escuchémoslo otra vez. Es maravilloso. Esa casa no está alejada de un montón de gente. En esa casa, hay una casa a 30 pasos, hay gente en esa casa, es un condominio, hay seguridades en el condominio, hay, este, una casa, una casa atrás, que también estaba con gente. No, él estaba hablando de un condominio en la planicie. Sí, en un condominio de Laras, un condominio así tipo casuarinas, ¿no? Hay seguridad, hay gente, otras casas, vecinos. No había, nada, no había ni ratas ahí. Nada hay, nada, nada. Todos los lotes están, todo está lotizado, pero no está vendido, por lo menos construido no está. Así que, ¿qué? Hasta para salir, si encontraremos a alguien que abra la puerta en ese condominio, habría que caminar, ¿cuánto? Desde el aire, la distancia se ve corta, pero bajando al piso, las distancias son larguísimas, teniendo en cuenta que cada lote tiene entre mil, mil quinientos metros, saque usted su cuenta. O sea, es, es bastante camino hasta la puerta de entrada. O sea, ¿y qué? ¿Y si no hay luz? ¿Qué? Ahora tenían, según él, seguridad dando vueltas por todos lados. No era así. Qué mentiroso habías resultado. Qué pinocho había resultado, Nicola Porchela. Me encanta decirle su pelada cara, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Qué pena que sigas bajo contrato con América Televisión y que esta por segunda vez te avale, te limpie. Qué pena que algunos se sumen a esto, a tus mentiras e intenten lavarte la cara. Porque si no tienes nada que esconder, no mientes, dices la verdad. ¿A quién proteges? ¿Qué proteges? ¿Qué cosa? ¿Todos fueron partícipes de esa noche? ¿Quién con su manito puso la droga en esa jarra? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo sabían? ¿Lo sabía Porchela? ¿Lo sabían los demás? ¿Eh? Hay muchas cosas acá, mucho que investigar y ojalá, y ojalá que la fiscalía lo pueda hacer. Ojalá. Y que muy pronto un juez tenga este caso y tome las medidas que deba de tomar sin que le tiemble la mano.